El Salón de Ustorio Colmenares de la Gobernación de Norte de Santander para el desarrollo de esta rueda de prensa en la que la gobernación liderada por el ingeniero William Villamizar hará oficial su apoyo al club deportivo que está en el corazón de todos los nortes santandereanos como es el Cúcutá Deportivo. Bueno, para dar inicio a esta rueda de prensa, señor gobernador, pues tiene el uso de la palabra para poder dar este importante anuncio a toda la comunidad de Norte de Santander que nos sirve a través de las redes sociales de la gobernación y por supuesto con los medios aliados a este evento. Está la diputada Issa Torrado. Sí, la diputada. Bueno, quiero expresar un saludo a la doctora Leidy Ortiz, directora de INDE Norte, a Wilmar Sánchez, presidente del Cúcuta Deportivo, Álvaro José Torrado, vicepresidente, a Marta Susana Navarro, gerente del Cúcuta Deportivo, secretario general del Norte de Santander, Julio César Silva, al director técnico del Cúcuta, Breiner García, y al asistente técnico, Carlos Eduardo Hernández también, a los jugadores que nos acompañan, al goleador, Jonathan Agüelo, a Mauricio Duarte, a Eduard Esteban, a William Parra, a la diputada Isabel Cristina, Torrado, a los invitados especiales, a mi hija Angie, a los amigos de los medios de comunicación. A través de la historia hemos acompañado a la institución roja y negra, a nuestro equipo Cúcuta Deportivo, que siempre de hace varios años lo llamamos el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo. Es el equipo del departamento, el equipo de la ciudad, y es uno de los equipos que tiene la mayor hinchada del país, en que siempre soñamos y esperamos verlo en la primera edad del fútbol colombiano. Recordamos nuestro compromiso y nuestra afición por el Cúcuta desde una edad muy temprana, los cuatro o cinco años que vivíamos en el campo, y veníamos exclusivamente los domingos a ver los partidos del Cúcuta. A veces tocaba verlo en el árbol que había en la piscina olímpica, y desde ahí se veía bonito. Entonces, la intención es que en la medida en que pudiéramos lograr tener una posibilidad de apoyo, poder hacerlo. Por eso, lo hicimos desde el Consejo de Cúcuta, lo hicimos desde la gobernación, acompañamos la tarea, incluso cuando estuvimos en la presidencia de la Liga de Fútbol del Norte de Santander, y hoy nuevamente tenemos la oportunidad de acompañar el equipo. Por eso, hemos hablado con los directivos y le hemos solicitado un convenio en el cual la gobernación va a apoyar el equipo con 150 millones de pesos, y en contraprestación estará la publicidad de la gobernación del departamento en la camiseta, estará la asesoría del director técnico hacia la selección en Norte, estará también el compromiso de visitar cinco municipios, como lo hemos hecho en el pasado, en visitas institucionales, enfrentando equipos de la región con el ánimo de observar jugadores de cada región, y también una boletería para niños, que se pueda, niños y personas vulnerables, víctimas, mujeres cabeza de hogar, presidentas de asociaciones, presidentes de junta, etcétera, y que pues en cada fecha puedan tener la posibilidad de ir al estadio acompañar al Cúcuta deportivo. Queremos acompañar el equipo independiente de la posición que esté ocupando, si está en la A, si está en la B, si está en los primeros, si está en los últimos, es el acompañamiento a un equipo que representa la ciudad y que representa al departamento norte de Santander. Obviamente queremos también transmitirle un mensaje a la directiva, a los jugadores, al cuerpo técnico, y es que soñamos con un equipo en la primera edad del fútbol colombiano, con un equipo que le dé momentos y tardes de satisfacción a la hinchada, que nos haga figurar a nivel nacional, y por qué no a nivel internacional como ya se dio en una ocasión cuando estuve campeón del fútbol colombiano y estuvo en la Copa Libertadores. Si ya se recorrió ese camino y se pudo, nos parece que se puede volver a lograr. En esa ocasión, en una ocasión estuvimos en la gobernación y nos comprometimos en hacer todo el esfuerzo de apoyar y acompañar para el equipo estuviera en la primera y se logró. Hoy en día volvemos a trabajar porque le propusimos a la hinchada que íbamos a hacer la tarea. En algún momento que hablamos con el accionista mayoritario Augusto Caena, le propusimos que pudiera generar una opción de compra para que empresarios pudieran adquirir el Cucuta. Y en ese momento se dio una opción de compra pero no se logró reunir los empresarios que pudieran comprarlo. En esta ocasión estamos solicitándole al equipo a todos los integrantes que se haga el mayor esfuerzo en este año en este cuadrangular en el próximo torneo. La afición merece un equipo tradicional de nuevo en la primera del fútbol colombiano. Invitamos a a la hinchada sabemos que que la hinchada no está conforme que la hinchada está molesta. Sabemos que el equipo ha tenido altibajos en sus presentaciones pero es el equipo que está en los cuadrangulares y es el equipo que representa la región. Por eso invitamos a la hinchada a acompañar al equipo a tener un momento un espacio más de esperanza de credibilidad de fe de que es posible que el equipo esté nuevamente dándonos esas tardes de satisfacción donde aquí vengan los mejores equipos del fútbol colombiano en la primera y donde puedan volver a salir grandes figuras que sean que den la talla a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso señores integrantes cuerpo técnico y directivos del equipo cúcuta deportivo está un respaldo institucional desde la gobernación del departamento y está la solicitud a la hinchada para que también respalde el equipo también a los medios de comunicación para que puedan acompañar al equipo y eso le genera un compromiso muy fuerte a todo el equipo para dar lo mejor de sí para jugar lo mejor que se tenga mejor del fútbol para en una acción transparente y de fuego limpio dejar en el terreno de fuego las las mejores posibilidades de que estemos nuevamente en ese equipo de los mejores del fútbol colombiano queríamos dejarles estas reflexiones e invitarlos a que en los próximos encuentros nos den satisfacciones y que estemos ahí en esa pelea para llegar a estar precisamente en la primera con estas observaciones les vamos a hacer entrega de o la firma del convenio y haremos un acto simbólico en el día de hoy para poder acompañarlo con el compromiso que estando en la primera del fútbol colombiano se generarán unos mejores aportes habrá compromisos de apoyo de patrocinio de empresas privadas y se tendrá muy seguramente el estadio general Santander con una amplia asistencia acompañando a nuestra institución rojinegra de manera que pues era el mensaje que queríamos darle en compañía de la doctora Lady Ortiz que también hace un esfuerzo en el presupuesto para acompañar al equipo de baloncesto profesional al equipo de fútbol sala profesional al equipo de fútbol profesional al jocuta deportivo y todo el compromiso que hay con las ligas deportivas del norte de Santander en deporte convencional y en deporte para convencional un saludo a todos en esta tarde y que el rojinegra deportivo pueda avanzar para estar primero en el torneo y para que nos dé esas tardes de satisfacción en la primera del fútbol colombiano muchas gracias señor gobernador por su intervención por supuesto todos los hinchas del doblemente glorioso esperan verlo triunfar y por supuesto volver al torneo de la del fútbol profesional colombiano a continuación entonces hará su intervención el doctor Wilmar Sánchez presidente del cúcuta deportivo bueno buenas tardes a todos y a todos los de la mesa principal en especial al doctor William Villamizar gobernador muchas gracias de todo corazón de parte de la institución de todo el club por estos aportes que son valiosísimos para el club es una gran institución están creciendo tenemos obviamente compromisos que el club viene arrastrando y que hay que cumplir primero que todo tenemos el tema de reorganización con la super fuera de eso tenemos lo que es el el club de los muchachos de primera división tenemos el club femenino tenemos divisiones inferiores sub 15 sub 17 sub 20 sub 20 sub 20 tenemos obviamente pues la parte administrativa todo lo que es cuestión de nómina tenemos una sede también que la estamos interviniendo arduamente esperamos que este año tenga la lista más de 4 o 5 canchas jacuzzis baterías todo va a quedar una sede muy bonita entonces como vemos es una institución que va creciendo y la vamos a hacer crecer más entonces estos recursos créanme que son valiosos para nosotros y le vamos a dar la mejor destinación veo que usted es un tipo de fútbol me ha dicho que vea muy bien quisiera darle este obsequio y que esté con nosotros en ponte la camiseta del centenario no sé esperemos que le sirva y y ojalá que se la pueda poner la va a lucir el señor robernador la nueva camiseta del Cúcuta deportivo así que procedemos a abrirla no, no, no no piensen eso si la ya es que si bueno muestra el gobernador la camiseta muchas gracias un gusto doctor que la tenga y bueno no vamos lo que usted dice el club viene obviamente desempeñándose bien siguiendo con un proceso que venía después de la reinvención con una parte administrativa fortalecida obviamente tenemos gerente deportivo como digo las divisiones inferiores y trabajando fuertemente porque lo que más queremos nosotros también la junta directiva los accionistas el mayor accionista es obviamente regresar a Cúcuta deportiva donde debe estar que es en la A a todas partes donde voy siempre me lo recalcan Cúcuta es de A tiene que estar en la A la afición el estadio cien años que cumplimos este año entonces créame doctor que estamos trabajando tanto presidente directivas administración y obviamente cuerpos técnicos y jugadores para que esto se pueda dar ojalá este año nuevamente agradecerle por su nobleza y siempre agradecido porque sé que apoya al fútbol al deporte pero es un hincha más del Cúcuta deportivo y eso nos lo hace ver siempre que puede entonces un abrazo y muchas gracias muchas gracias al doctor Wilmar por su intervención y es momento de escuchar a la doctora Marta Susana Navarro gerente del Cúcuta deportivo muy buenas tardes para todos los presentes la mesa principal medios de comunicación en especial a ustedes señor gobernador doctora Lady bueno soy conocedora desde hace mucho tiempo del amor suyo no solo por el fútbol sino por el equipo y nuestra presencia acá es para nosotros pues muy importante esta invitación ya que sentir el respaldo de la gobernación del señor gobernador para nosotros es muy valioso porque sentimos que estamos todos caminando hacia el mismo lado créame que hoy la historia me pone acá dentro del Cúcuta deportivo y le puedo asegurar que estamos haciendo todo lo posible por lograr el objetivo que es por lo menos este semestre quedar campeones y dar la talla en la gran final para lograr ascender a la categoría del Cúcuta que es lo que soñamos no solamente los que hacemos parte del Cúcuta deportivo sino la ciudad la hinchada y el departamento porque este no es un equipo solamente de Cúcuta es un equipo de toda la región de la cual nos debemos sentir todos muy orgullosos y aprovecho la oportunidad para reiterarle el agradecimiento por esta unión que hace con nosotros y este apoyo que nos está dando nuevamente muchas gracias doctora Marta y para cerrar este ciclo de intervenciones escucharemos entonces a Breiner García director técnico del Cúcuta deportivo bueno muy buenas tardes un saludo muy especial para todos los de la mesa señor gobernador goleador del equipo nosotros la doctora Leidy señor Julio el secretario general a todos ustedes y bueno reiterando ya lo que hemos escuchado de parte de la institución estamos muy contentos por el apoyo que siempre hemos recibido a la gobernación hoy nuevamente el jefe se pone la camisa del equipo eso nos nos da un poco de tranquilidad y más compromiso lógicamente para cumplir el objetivo que todos tenemos la verdad que me alegra mucho verlos a todos acá tirando para el mismo lado muchachos y eso es lo que se ha venido buscando de todas las partes unirnos tirar para el mismo lado todos por un bien que es el Cúcuta Deportivo y bueno de parte de nosotros siempre va a haber el compromiso del cuerpo técnico de los jugadores saben la responsabilidad que tenemos con una ciudad con unos directivos con la mejor hinchada del país que la tenemos acá lógicamente está un poco dolida por lo que ha venido aconteciendo pero esto es una nueva historia es un nuevo renacer del equipo tenemos muchas ganas con este grupo de jugadores de hacer historia estamos en el año del centenario y con todo todo este respaldo que nos han dado vamos a seguir trabajando y seguramente con la ayuda de todos ustedes también tirando por el mismo lado vamos a cumplir el objetivo así que agradecerles nuevamente a todos los que han venido el día de hoy muchas gracias y señor gobernador nuestros seguidores en redes sociales piden también escuchar a los jugadores y nos han dicho que piden oír pues las declaraciones de mauricio tuarte bueno buenas tardes para todos los presentes para el señor gobernador a la gente que que tiene la oportunidad de de vernos bueno primero que todo darle las gracias por la invitación porque la verdad que es supremamente importante el apoyo que que ejerce en este momento la gobernación con nosotros años anteriores también la tuvimos y bueno hoy que vuelva para nosotros es un aliciente el resto ya es demostrar en la cancha yo creo que venimos haciendo un tornado aceptable ahora junto al apoyo de toda la gente de todo norte de Santander creo que es una responsabilidad aún más grande y bueno para eso estamos trabajando para eso queremos seguir haciendo las cosas bien y tenemos una bonita oportunidad en estos cuadros regionales de demostrarlo muchas gracias señor gobernador ahora intervendrá la directora de Norte la ingeniera Leidy Ortiz muy buenas tardes gracias a toda la prensa por la asistencia a la mesa al señor gobernador al presidente a los jugadores y a los que hacen parte de este equipo desde de norte estamos comprometidos con el deporte quiero pedirles de corazón a la hinchada y que las fuerzas y las energías son importantes entonces yo creo que si este equipo es de Norte Santander nos pertenece y somos una hinchada y merecemos dar una segunda oportunidad dar tres dar cuatro porque de donde estamos podemos salir entonces agradecerles de verdad a los jugadores que sé que todos los días entrenan con pasión que todos los días ponen de su amor su esfuerzo para poder salir adelante entonces de verdad agradecerles a esa hinchada y que nos representen como siempre lo han hecho apoyándonos y gracias por la asistencia muchas gracias es momento entonces de hacer la entrega oficial del cheque donde se evidencia el apoyo que entrega la gobernación de Norte de Santander al Cúcuta Deportivo señor gobernador procedemos a oficializar la entrega de este recurso crucial para que continúe el trabajo del equipo de fútbol que está en el corazón de todos los Norte Santanderianos del Cúcuta Deportivo invitamos a todos los integrantes de la mesa principal para que se unan a los jugadores por supuesto también a los directivos a la diputada al secretario general a los jugadores bueno pues de esta manera queda oficializado el aporte que entrega la gobernación de Norte de Santander e Inte Norte al Cúcuta Deportivo 150 millones de pesos que entraran a ser parte de ese apoyo económico de la institucionalidad hacia este club de fútbol bueno damos gracias a todos damos paso entonces a las declaraciones de manera general a todos las personas que nos acompañaron en esta transmisión muchas gracias y feliz noche